Pues estrenamos segundo bloque, aquí continuamos en Xanadú, iba a decir en Xanadú Radio Tenerife, en el centro hípico y de ocio Xanadú, es que uno no puede hacer tantas cosas a la vez que al final se trastoca, centro hípico y de ocio Xanadú en Arona, ustedes pueden venir aquí a comer, a montar a caballo, a ver a los animalitos, aquí pueden hacer un montón de cosas con todas las medidas de seguridad, así que ya saben, centro hípico y de ocio Xanadú. Bueno, pues en esta tertulia estamos con Antolín Buenos Jorge del grupo de PNS en el Partido Nacionalista Canario en el Cabildo Insular de Tenerife, con Matilde Zambudio, representante de Ciudadanos en la capital de la isla y con Saida González, portavoz del Partido Popular en el Cabildo de Tenerife. Ahora sí que lo he dicho bien, ¿no, Saida? Me lo aprendí, yo soy un poco con memoria de pez, pero... Menos mal que tenemos los aparatitos que nos van disinchivando todos. Bueno, estábamos hablando de... Gracias a los tres por estar aquí nuevamente. Estábamos hablando de migración, de esta crisis migratoria en la que estamos inmersos. Han hecho una fotografía un poco de la situación, de cuáles son las causas y de cuáles serían las soluciones. En ello estábamos, ¿no? Última ronda sobre este asunto, Antolín. Sí, bueno, pues yo... Bueno, las soluciones lo primero que hay que hacer es actuar. Hay que actuar coordinadamente desde los países emisores con los países receptores. Yo creo que esa coordinación que se ha perdido o se ha dejado en los últimos tiempos, creo que sí tiene que recuperar, creo que es necesario y urgente que desde Europa, y si no Europa, desde España, se retome esas negociaciones con los países africanos y, de alguna forma, se busque la salida. Una parte será, como bien decía antes Matilde, retornarlo a sus países de origen, a aquellos que tengan convenios de patrición, y otro será pues darle una ocupación, una integración, como bien decía Zayda, una integración en la comunidad europea y que también ellos aporten. Pero también es importante que se mantenga y se haga una continuidad a esos acuerdos y a esos sistemas de control y vigilancia. Antes nombraba el tema del CIBE, del fronte, aquí no debe existir, sin embargo, es paradójico que hace unos días cuando la noticia de la explosión del Cayuco, triste noticia en Senegal, que no saben si son 140 los que iban, si han encontrado 50 y algo, no saben si son, bueno, muy tristes, desde que haya una muerte es muy triste, y ya, por desgracia, creo que ya se secan a mil los que se estima que son las muertes que se han podido perder en las aguas cercanas a Canarias. Sí, o sea, Atlántico es un cementerio acuático, ¿no? Sí, efectivamente. Pero a mí lo que ya es el colmo de la noticia y de las mentiras, o las falsas verdades, es que la noticia es que fue detectado por el sistema CIBE que la Guardia Civil tiene en Senegal desde el 2006. Entonces, que digan si existe, si no existe, si hay, si no... O sea, si la noticia es que la Guardia Civil detectó las explosiones del Cayuco por un sistema que en el 2006, que recordemos que fue una crisis, en el número de personas triplicó lo que llamamos ahora, fueron más de 30,000 personas, y se encontró una salida pactada, negociada y humanitaria para todos. Entonces, la salida existe, claro que existe, pero la que tiene que haber es intención y ganas de buscar esa salida, ¿no? Y sobre todo capacidad para encontrarla, ¿no? Y está demostrado que hasta ahora nuestros dirigentes políticos han demostrado una incapacidad manifiesta muy grande para encontrar salida. A esto y a otras muchas cosas que luego espero que hablemos. Seguro que sí. ¿Cerramos, Matilde, este asunto? Bueno, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? En la incapacidad de gestión que estamos viviendo. Hay un gravísimo problema, un drama humano y personas detrás de toda esta situación. Yo creo que precisamente por eso es por lo que se tiene que actuar de manera rápido. Con las armas que tengamos, si tenemos una legislación, ver por qué no se aplica, si es que no tenemos tiempo de proceder a las modificaciones. Sí que se tiene que hacer un análisis profundo, porque lo que está claro es que lo que tenemos encima de la mesa no está funcionando, pero necesitamos una respuesta ya, de manera inmediata, para solventar esta situación que ahora mismo estamos viviendo. no se puede alargar más en el tiempo. Yo creo que cuando se habla de personas se tienen que poner todos los esfuerzos y toda la voluntad para que esto se subsane lo antes posible y yo creo que en eso sí que estamos todos los contertulios. Podríamos discutir en la forma, ¿no? En qué es lo más adecuado, si una vía u otra, pero yo creo que todos estamos de acuerdo. Hay concordia en ese sentido de que se tiene que actuar de manera inmediata. ¿Hay concordia o no? Sí, no, lo que está claro es que la concordia que tenemos entre estos tres grupos políticos representados, está claro que lo que falta aquí es que se tome en cuenta el problema, realmente que se valore el problema en su justa avenida por parte de la administración competente, que en este caso es el gobierno de España, y que, bueno, pues viendo cuál es el problema e interesándose por el problema, realmente ponga todos los mecanismos legales que existen para darle solución, porque aquí lo que estamos viendo es que el problema está, pero como no se habla de él, porque, oye, qué malos somos por hablar de él, pues resulta que no se hace absolutamente nada. Entonces, mientras estén en Canarias, no hay problema. Hoy no tenemos representación del Partido Socialista, y yo voy a ser un poco de abogado del diablo, pero a lo mejor es que están a otras cosas en estos momentos, son demasiados calderos importantes en el fuego y empieza a oler a quemado en muchos de ellos. Eso se llama gestión, se llama saber gestionar. Efectivamente, eso se llama capacidad para poder gestionar y sobre todo actuar sobre lo que es prioritario. Yo creo que es difícil encontrar ahora mismo en el Estado español un problema humanitario más grave que este. Pasa que, repito, Canarias queda muy lejos para España, realmente, bueno, pues lo que llega allí, pero a mí, insisto, repito, lo que más me preocupa es que teniendo gente nuestra, teniendo una ministra canaria y teniendo el gobierno de Canarias con los mismos colores políticos, el cabildo de Tenerife con los mismos colores políticos, hayan sido incapaces de transmitir la urgente y imperiosa necesidad de actuar. De actuar, pero ya, porque pasan los días y siguen pasando los días, y la realidad es que se sigue sin hacer nada. Es un poco lo que ha pasado, y así yo introduzco el siguiente tema, con esto de la recuperación o posible recuperación del sector turístico y de los test a los viajeros, no solo a los turistas, a todos los viajeros que llegan aquí. Aquí hay concordia, de nuevo, patronal, sindicatos, todos los ayuntamientos del sur de la isla de Tenerife, asociaciones de empresarios, asociaciones culturales, o sea, de todo tipo están exigiendo test y corredores seguros entre el archipiélago y esos países que emiten turistas, vamos a decirlo así. Nosotros hablamos esta mañana en Senadur Radio Tenerife con Roberto Uselay, presidente del CEST, y nos decía que desconvocaban la caravana que tenían prevista para la jornada de mañana viernes, en vista de que el gobierno de Canarias, durante esta última semana, se ha puesto las pilas y ya está anunciando nueva legislación para poder realizar los test a los viajeros. Ahora empezamos por Zayda. Que llevan anunciando nueva legislación desde hace ya cinco meses, y realmente la nueva legislación no llega y la legislación que están poniendo sobre la mesa, que sean los hoteles, los que... Se quejaba Roberto Uselay sobre esto. Decía que, bueno, esta situación puede ser momentánea, la de la responsabilidad del sector hostelero en comprobar y confirmar, vamos a decir, la salud de sus turistas, pero entendían que esto tenía que ser temporal, que ellos no podían dedicarse a esas labores que ya ellos tienen otros menesteres en el desarrollo de su negocio. Para hacer esto ya podían haberlo hecho cinco meses. Al final la responsabilidad es que los hoteles, cuando reciban a los turistas, que sean los que vayan a los hoteles, no estamos hablando ni de nacionales, ni de otros turistas que se alojen en otro tipo de instalaciones, que sean ellos los que traigan la PCR o se la hagan en el hotel, para poder hospedarse, realmente es indignante, y no lo puedo decir de otra manera, que siete meses después estemos hablando de lo divino y del humano, de cómo hacer las cosas, cuando la realidad es que tiene que haber otros sistemas. Los hemos vivido los canarios, es decir, en Canarias tú querías viajar entre islas o a la península y en el momento que te pedían que tenías que llevar un certificado de residencia, aquí estamos hablando de derechos fundamentales, oye, pero era voluntario tuyo, si tú llevabas el papelito, embarcabas, que no llevabas el papelito, no embarcabas, es tan sencillo como eso. Esa es una realidad que hemos vivido, es decir, que aquí no se están conquistando derechos fundamentales de ningún tipo, es decir, tú quieres viajar, ahora tú te quieres operar, tú tienes que ir y llevar tu PCR al centro médico donde te vayan a operar, pues lo mismo es, tú quieres viajar, pues tú llevas tu PCR y embarcas, es que a mí toda esta paranoia de derechos fundamentales y demás, al final es voluntario tuyo, tú lo haces o no lo haces, lo que tienes que permitir y es crear una red grande, y eso tienes en Alemania, eso tienes en Inglaterra, una red grande, aquí en España es donde tienes limitado, bueno, la posibilidad de los centros privados sanitarios para hacer PCR, lo ha limitado el gobierno español, no lo ha limitado nadie, sino el gobierno español, entonces, si tú hagas la posibilidad, ¿por qué se esconde detrás de eso? ¿un aumento de las cifras oficiales? Es que es una cosa absurda, entonces, bueno, porque aquí estemos hablando de cómo hacemos las PCR, cuando realmente hay un sistema por debajo que sí se hacen las PCR, entonces, no se ha hecho nada. nos decían que, bueno, ¿por qué tienen que hacerse los hoteles? ¿por qué no se instalan carpas por fuera de los aeropuertos de esta isla? ¿qué espacio hay suficiente? Incluso aquí en el sur tenemos una terminal muerta de la risa desde hace más de una década, ahí de la que no se habla. La propia AENA ha dicho que por ellos no hay ningún tipo de problema, que es el Ministerio de Sanidad Exterior el que les dice, oye, que lo tiene que autorizar, lo autoriza y ya está, no hay problema. Aquí se ha metido que AENA dice que no, que no se hace en sus instalaciones. Sí, eso también lo hemos escuchado. Se habla de la propiedad privada, AENA sigue siendo pública, en un 51%, no es privada, es pública en un 51%. Es más pública que privada. Claro, en un 51%. Bueno, en este tema vamos tarde y mal. Yo creo que Canarias tenía y tiene todavía, vamos a ver si somos capaces de subsanarlo, una oportunidad de oro, de diferenciarnos de la marca España. Precisamente en este caso la insularidad nos ha venido de maravilla. Para controlar, exacto. Exactamente. Podríamos habernos deslindado de todo lo que está pasando en el resto de Europa y ser aún más, si cabe, las islas afortunadas, afortunadas, pero es cierto que entre dimes y diretes y cómo se regula y cómo no se regula y reuniones, pues se va perdiendo tiempos, que yo creo que son tiempos que ahora mismo no estamos en disposición de estar perdiendo. El hecho de que, yo creo que hay cosas muchísimo más sencillas para tomar esas decisiones y es que copien, ¿no? Copien, como bien dices, copien de Alemania, copien de cómo lo hacen. Es decir, a mí me parece de género absurdo y muy poco riguroso el hecho de que se pretenda que sea en los hoteles y en los establecimientos y que además sea, aparte de las personas que entran por los aeropuertos y no a la totalidad, o sea, ya venga a pasar unas vacaciones o ya venga a visitar a un familiar, con lo cual, el que no nos pongamos de acuerdo en esas dos cuestiones, que yo creo que son de cajón, me parece bastante lamentable. Yo creo que los retrasos, los sectores económicos de Canarias no se los puede permitir. Además, no tenemos necesidad de permitirnoslo porque tenemos una situación muy privilegiada con respecto al resto de situaciones que estamos viendo, que se están viviendo en el resto de Europa y yo creo que hoy, no sé si a lo mejor tengo yo mala información, pero parece ser que hoy se aplicaba o se dictaba un decreto legislativo en este sentido. No sabemos en qué sentido van a adoptar las medidas. Esperemos que se ponga a cabeza y que se copie lo que se está haciendo en el resto y que está funcionando, que además ya está funcionando. Incluso en Corea del Sur, ya se en PCR a los viajeros, a cualquier viajero, da igual que sea turista o no, a cualquier persona. A veces, uno cuando toma equidistancia de todo esto que es difícil, entiende que estamos a lo mejor, a veces estamos enfrente de una detonación controlada de nuestro sector fundamental, que es que no tenemos otro, que aquí no tenemos otra industria, ¿verdad? Estamos ante una caída controlada del sector del turismo, Antolín. Sí, bueno, yo espero que no sea así, que espero que seamos capaces de reactivarlo, pero un poco volviendo a la pregunta inicial, yo creo que es un ejemplo más de la incapacidad o de la dejadez, o del desprecio que se tiene hacia el resto de los problemas que no sean los propios. Yo creo que, como bien se dijo, desde que salió la pandemia, salió el cero turístico, y desde que se volvió, de alguna forma, a intentar recuperar cierta normalidad de nuestras vidas a partir de junio, yo creo que ha habido tiempo para haber analizado y haber puesto en práctica soluciones, ¿no? O sea, hablaba de copiar, donde tenemos que ir muy lejos, tenemos a Madeira, Exacto, también. donde ya llevan meses, podemos hablar de que es un número menos de turistas, pero bueno, ahora mismo nosotros tampoco tenemos turistas que no sobren, entonces yo creo que se podían hacer cosas, pero a mí lo que más me preocupa es la continua y reiterada mentira y excusa que se buscan, ¿no? Primero que si Europa, luego cuando Europa en Bruselas implantó los testes en aeropuertos, ya no era Europa, luego que si el tema de AENA, de los aeropuertos, luego vemos que AENA no se niega, sino el contrario, es que si no me lo han pedido, luego el presidente, Jérvito Torres, y el presidente del Caballero, yo hablo de TENIFE, porque yo no tengo TENIFE, que van a exigirle al gobierno de España las medidas, que si no ellos van a poner uno 10 millones, otro un millón, ni 10 millones, ni un millón, que si no nos dejan hacerlos en el aeropuerto, ponemos carpas por fuera, ni carpas dentro, ni carpas fuera, y ahora lo último que se les ocurre es transferir la responsabilidad que es suya, la responsabilidad es del político, al empresario. Pero además, un poco lo que decían en el CES hoy, pero además sin ningún tipo, sin ningún tipo de colaboración, ni de ayuda, ni yo te pongo recursos para asegurar que tú, sino el conserje, o el director del hotel, o el empleado del hotel, tiene que verificar si un papel, que hoy en día se falsifican los test, porque los certificados se falsifican, y yo puedo hacer, en internet entro, y me bajo un certificado y pongo que me he hecho el test. Los empleados de la hostelería tienen calidad de autoridad para poder comprobar o verificar una documentación. Y además, un decreto que dicen que lo van a sacar hoy, que además, ya ha puesto la consejera y el presidente, el director, le han puesto en duda que a ver si el Estado también la autoriza, porque la letra pequeña no la cuenta, lo iban a llamar mañana al Consejo de Gobierno, dice que lo van a adelantar hoy, pero da un plazo de 15 días al sector hotelero para que pueda habilitarse y habilitar los medios. 15 días, ya llamó una semana desde que se abrió, desde que se abrió, bueno, más de una semana, ya llamó ya una semana y pico desde que han empezado a llegar turistas. Alemania. Alemania y Reunidos, ya van a llegar de Holanda, de Bélgica, Bélgica, recordemos que están a 1.200 y pico por 6.000 habitantes, Reunidos, 400 y pico, Alemania está a 100 y pico, ya hoy va, ya está con cierre de gare, retagulante, Alemania ayer cerró todo. Francia igual, o sea, digamos que no vienen de países que estén como mínimo como nosotros, sino que vienen de países que están, pero, entonces, si no ponemos control y luego las medidas, aunque se llegue a poner en los hoteles, la persona, el turista que llega, antes de llegar al hotel, ¿cuántos contactos ha tenido? Exacto. El que no va a un hotel sino va a un piso de un familiar de un amigo, o sea, ese cómo se controla, si llega al hotel sin té y no lo puede recibir, lo deja en la calle con las manetas, o sea, es que son tantas dudas y tantas incógnitas que se crean que como no aprovechemos y coincidimos con cometible la oportunidad de oro que nos ha brindado por desgracia el COVID para que Canarias sea líder mundial de destino turístico seguro como no aprovechemos esta oportunidad puede ser, si no la muerte puede ser la defunción de nuestro motor económico. El problema no es que no la aprovechemos, es que no la hemos aprovechado, este es el segundo cero turístico que tenemos, tenemos a personal en ERTE desde el inicio de la pandemia, o sea, empresas que ya empiezan a cerrar y a echar a todos sus trabajadores ni ERTE ni nada porque ya no tienen capacidad de seguir gestionando el día de su negocio. Yo creo que no lo hemos aprovechado, yo creo que a partir de ahora, ahora es el momento en el que ya podemos empezar a aprovechar antes con el confinamiento absoluto y luego en las idas y venidas, tampoco daba para mucho, pero si es muy importante hacerlo muy bien ahora, ahora. Pero es que yo recuerdo el triunfalismo, es decir, yo me acuerdo después de la primera ola como salió en todas las portadas nacionales, en todos los periódicos una campaña del Partido Socialista de salimos más fuertes. El coronavirus se había acabado para ellos. Hemos vencido. Aquí los ministros, el presidente, se fueron de vacaciones, no se hizo absolutamente nada. Bueno, y antes de la pandemia era, no, no, cálmense a los medios, no alarmen, no alarmen. No, todo es mentira. La sirena sonando a todos lados, ¿no? Se iba descubriendo mentira tras mentira del gobierno nacional y bueno, el gobierno nacional es el mentiroso para antonomasia y vamos bajando a distintas instituciones más pequeñas, comunidad autónoma, cabildos y ayuntamientos y vemos mentiras, mentiras, mentiras. Es como el sistema, el modus operandi que ha cogido este gobierno socialcomunista de actuar. Y en ese sentido, oye, hay que decir basta porque es que nos están llevando a Canarias a la miseria. Esta mañana estaba escuchando a un pobre hombre de las palmas de Gran Canaria que llevaba desde marzo que se había quedado en paro, este directamente en paro, bueno, lo despidieron por la situación económica provocada por el COVID, no tenía derecho a paro y desde marzo estaba intentando que lo atendieran los servicios sociales, no tiene ningún tipo de ayuda, él no tiene ningún tipo de ayuda, está comiendo de la calle y luego ve otras situaciones donde se ve que la administración se vuelca con personas que también lo necesitan pero lo que no te puedes volcar con unas personas que tengan todas sus necesidades cubiertas porque esas mismas personas tienen los mismos derechos fundamentales que tiene el contraste. Exacto, no puedes dejar abandonado a las personas que lo necesitan aquí que también tienen sus derechos fundamentales en pro de otras personas que también tienen sus derechos fundamentales es decir, los tienes que tener cubiertos a todos. Es que el contraste ahí es tremendo. Y el problema es que la gente aquí va a perder su puesto de trabajo el 80%, el 80% de los puestos de trabajo que hay en Canarias giran directa o indirectamente en torno al turismo y bueno, ahora no nos podemos empezar a hablar de lo divino y de lo humano del monocultivo del turismo es lo que tenemos y lo que tenemos hay que ponerle las soluciones y resulta que es que no estamos poniendo soluciones absolutamente a nada. Esta es la situación, nos quedan unos minutitos para irnos al segundo bloque de Publi, yo quiero abordar dos asuntos de manera muy rápida, una, la huelga de médicos en Canarias, la primera en 25 años que por cierto al parecer ha tenido muy poco seguimiento, un 8% nada más, lo dejamos aquí como nota informativa para no quedarnos sin tiempo y sí les voy a pedir una valoración cortita sobre la noticia de esta semana en el ámbito empresarial y casi deportivo, Miguel Concepción y sus hijas condenados, Miguel Concepción condenado a 23 meses de prisión por estafa continuada por el caso Islas Airways por el fraude a las subvenciones de las que hablábamos antes, de las subvenciones al transporte de viajeros residentes en Canarias tienen que pagar 3,9 millones de euros de manera solidaria la mitad, el 50% Miguel Concepción el 50% restante dividido en dos sus dos hijas que también han sido condenadas como cómplices de este delito de estafa agravada y continuada a las arcas públicas. La pregunta ahora es ¿debe de seguir Miguel Concepción al frente del Club Deportivo Tenerife teniendo en cuenta que el 80% de los ingresos de esta institución deportiva proceden de fondos públicos? Antolín, muy breve es que nos vamos a publicar y enseguida volvemos. Yo con respecto a la sentencia no voy a valorarla ya está juzgada y supongo que será correcta está bien que todos los que cometan algún tipo de delito lo paguen y bueno el Tenerife puede ser la Anónima Deportiva la empresa privada que yo espero que sus socios y accionistas dentro de los cuales me estoy pues seamos capaces de decidir yo ahora mismo no me siento para dar la opinión pero creo que debe ser una opinión mayoritaria porque yo creo que hay que respetar la opinión de todo el mundo y también escuchar a Miguel Concepción y bueno yo creo que es un tema que tenemos que dar tiempo. Es una pregunta que se plantea que se plantean muchas personas ¿no? Nosotros recogemos y hacemos de filtro ¿Matilde? Bueno yo con respecto a estando ya encima de la mesa lo que es una condena por estafa porque si a lo mejor lo fuera por cualquier otro tipo de delito si bien es cierto que no lleva aparejada esa condena pues ningún tipo de inhabilitación para poder acceder a cualquier fondo público concurso exactamente no lo lleva pero si que si que es cierto que si a lo mejor lo fuera por otra cuestión pero esto va íntimamente la estafa va íntimamente vinculada a gestión que es lo que hace se hace por parte de un presidente ¿no? Yo creo que que bueno hay los que son competentes para tomar las decisiones serían en primer lugar él el decir creo que debo dimitir y dar un paso al lado con la sentencia en la mano y no poner en la tesitura no se le puede dimitir exacto y no poner en la tesitura tal y luego también pues la junta directiva en el caso de que esa primera opción que sería que sería la que todo el mundo alabaría que no se diera pues ya veremos si se adoptan o no las medidas que correspondan Ahí está también otro fleco de todo esto en la vida de Miguel Concepción porque claro uno cuando pasan estas cosas al final rascas y centras la atención tenemos ahí en el caso de denuncia periodística en los papeles de la fundación del Club Deportivo Tenerife que también hay que explicar unas cuantas cositas y además entendemos y según nos cuentan todos esos papeles ya están en camino hace tiempo a la fiscalía ¿no? ¿Zaida? Pero bueno eso será judicialmente también en el caso de los papeles de la fundación porque objetivamente se le concedió una subvención por parte del gobierno de Canarias a la fundación que la fundación justificó y que el gobierno de Canarias ha considerado justificada entonces oye vamos a poner las cosas esas son las cosas de cómo están otra cosa es que se denuncie y bueno pues judicialmente se valoren otras cuestiones pero la realidad es ahora mismo por parte de la sentencia efectivamente no lleva aparejada ninguna inhabilitación ninguna inhabilitación especial por lo tanto es el Club Deportivo Tenerife el que tiene con sus accionistas que tomar las decisiones oportunas y ahí habrá que remitirse bueno nos vamos a Publi les adelanto ya del siguiente tema nos vamos a la capital Matilde porque claro estos días Evelina Alonso ha sido noticia por una sentencia que a lo mejor podría afectarle no una sentencia contra ella pero que a lo mejor podría afectarle y entonces la cuestión es Evelina Alonso va a tener que dejar su acta en el Ayuntamiento de Santa Cruz por transfuga ¿caerá el gobierno de Bermúdez si finalmente Evelina Alonso tiene que dejar su acta o abandonar el Ayuntamiento? enseguida lo respondemos nos vamos a publicidad estamos de vuelta con más en unos minutos